hola hola chicos nuevamente yo por aquí trayendo otro vídeo más al canal papá esta vez les traigo a tren alexander arnold jugador lateral izquierdo derecho perdón de la premier league del liverpool entonces este jugador lo estuvimos utilizando de mc y de mcd y lo utilizamos de box to box prácticamente porque las estadísticas que tiene este jugador son muy muy completas para utilizarlo en esa posición ya no se utiliza mucho en la lateral derecha porque la verdad que las características son muy buenas todas pero la que más necesita es el ritmo para la posición de lateral y como tiene muy tiene muy poco ritmo lo mismo utilizando de mc vamos a ver la formación con la cual lo estuvimos utilizando y la formación lo estuvimos utilizando con las 442 por aquí y vemos aquí como queda se me dio de lateral derecho guaynaldo nos pusimos de defensa central que la verdad que me sorprendió porque va muy bien y alexander arnold nos subimos a mc derecho este jugador en esta posición se complementa espectacularmente con todo el equipo tanto defendiendo como atacando es una costa increíble como se posiciona este jugador tres partidos un gol las estadísticas de ritmo para la posición esta es muy buena se siente muy rápido el tiro realmente si esta en la B el tiro esta en la B porque los varios tiros que hice si quedaron mal tengo muchos clientes que se me perdieron porque no se porque no grabó bien le traen unos cuantos pero la verdad que este jugador es rinde de una maravilla de maravilla de box to box y vemos la estadística en pase todo es genial es genial se siente realmente se siente el pase como lo pone tanto largo como corto va muy bien las estadísticas de regate la verdad es que yo lo sentí mucho más ágil de lo que dice la carta lo sentí más de 83 84 le pondría yo de agilidad a este jugador se siente mucho más ágil que Pogba la verdad que lo sentí con mucha más presencia en el mediocampo que por Pogba que tenga Pogba también de mc no sé si por qué lo busqué más sale pero la verdad se siente muy 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 la presencia de este jugador se siente mucho mucho en la mitad del campo realmente se siente mucho aquí vemos cobrando un tiro libre lo cobra bien mucha precisión pero poca potencia eso es lo que no me gusta aquí viene saliendo el regate si ve uff y parece que fuera fácil pero no es tan fácil le pasa al lado del jugador cierto aquí nuevamente si ven la precisión del pase que tiene este jugador muy buena aquí la pierde y recuperando a Alexander Arnold y habilitando enseguida a Yogoyota Yogoyota que no puede no entiendo cómo se conoce a Alexander Arnold le pega y ese fue el mejor tiro que yo hice en todos los otros partidos aquí viene por aquí miren ah es otra cosa ahí perdió el balón y lo recuperó enseguida hubieron muchos clientes en este gol que se le coló aquí hubieron muchos goles que hice con él muchos goles perdón muchas jugadas que hice con él demostrando que tiene mucha fuerza miren ahí como le pega fatal 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 compitiendo en el uno contra uno contra otros jugadores en fuerza no perdió ninguna todas las ganó absolutamente todas y regata muy bien y moverme aquí gol se complementa muy bien con el equipo se posiciona de una manera increíble y aquí vemos Van Berger que ese jugador es y nuevamente Alexander Arnold ya anda Timo Verne pero Timo Verne se volviese y se volvió a correr y no iba a ser la jugadora y viene aquí viene se da a Timo Verne y Timo Verne se la va otra vez a Van Berger para que Van Berger habilite a Comand ven aquí nuevamente si ven ahí le hacen falta ahí se da a Timo Verne la hace otra vez eso ahí la tiene miren aquí miren aquí como regate miren si ven si ven si ven viene muy buen regate la verdad es que este jugador de MC va genial así complementa si ven como complementa y toca tiene un toque espectacular genial ese toque que tiene el gol que hizo de penalti y es que lo cobran muy bien muy seguro y la celebra miren esos pases así se la pasó a todos los partidos distribuyendo a todo el equipo la verdad es que el jugador es bueno de MCD o de MC porque tiene una salida clarísima porque gracias al pase que tiene y la precisión del pase corte y del pase largo que tiene te da una salida genial con el balón tiene muy buena recuperación ya que tiene defensa la defensa le ayuda a defender valga la redundancia la defensa es muy buena entonces eso le ayuda se complementa la llegada al ataque con la defensa acá se complementa muy bien con la defensa y con el ataque del equipo entonces lo que más le falla a este jugador es el tiro que se le siente fatal 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 pero del resto este jugador está muy bueno para el medio campo del equipo la verdad es que a mi me gustó por eso le estoy subiendo la review para que la vean entonces chicos está por 115 mil monedas 120 mil monedas aproximadamente entonces por si te sale intransferible y no lo quieres utilizar de lateral lo puedes utilizar de mediocampista defensivo y lo puedes utilizar también de defensa central que creo que también podría ir muy bien y pues si chicos esto ha sido el video por hoy dejen su like y suscribanse nos vemos en la próxima bye bye